Hola, buenos días a todos los de mi perfil, de Draco Flores. Esta es una improvisación. Voy a sacar todo lo que traigo. No me importa. Va a dedicar todo lo que traigo. Primita Gema, tú sabes a quién va. También Ricardo. Manita Abril. Primo Daniel. Sobrina Miriam. Carmel Pulpo. Les prometí no llorar, pero lo voy a hacer. Porque tengo que sacarlo. De alguna manera. Y dice más o menos así. Soy un idiota, no importa. Yuli. Tú una vez dijiste que me amabas. Y yo lo creí, lo creí. Porque lo sentí, creí que era sincero. Creí que era verdadero. Pero ahora me dices, ya no te quiero. Ya no te quiero. Soy un idiota, no importa. Yuli. Ahora dices que te has enamorado. Que te entienda. Que no pudiste esconder la relación. Por más tiempo está bien. No importa. No importa. No importa. Vete con él. Espérate sea feliz. Pero el día que te lastime. Lo voy a felicitar a él. Vete con él. Espérate sea feliz. Pero el día que te lastime. Lo voy a felicitar a él. Miren. Miren. Mi corazón ya es de que estoy llorando. Estoy llorando. Miren. 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 Me duele mucho. Me empiezas con aire. Yoyo. Está bien. Te lo digo. No importa. No importa. Ay. Si me quebro la voz. Porque saco todo el dolor. Bien. Me lo dijiste tú, pulpo. El amor es para pendejos. Y si. No lo reconozco. Soy un idiota. No importa. Y les digo así simple. Soy un idiota. No importa. Está bien. Simplemente quiero tener a mi perrito. Él es el único que me acompaña. Y me secan mis lágrimas. Lo abrazo fuerte. Y conmigo llora. Conmigo llora. Llora. Vente con él. Estoy llorando de alegría. Pero el día que te lastime. Ya me caí. Ya me morí. Vente con él. Se fue la que no me quería. Pero el día que te lastime. Ya me caí. Ya me morí. Miren. Mi corazón ya es de que estoy llorando. Estoy llorando. Mi, 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 miren. Me duele mucho. Empiezas con la idea. Y yo, yo. Está bien. Te lo digo tu nombre. Ay, ay, ay. Si me quiebra la voz. Porque saco todo el dolor. Oye. Me lo dijiste tú, pulpo. El amor es para pendejos. Y si. Lo reconozco. Soy un idiota. No importa. Y les digo así simple. Bye. Se acabó. Draco muere. Pero renace como el fénix. Hermanos. Gracias por escucharme. Y espero. Y le den like a este cobarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.